BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES. ¿Me saltas ya? Sí, claro que salto, salto, brinco, hago esto. ¿Por qué no puedo saltar? Porque siempre es arañar a uno, uno que las quiere tanto, uno que las esperó, uno que las esperó aquella noche fatídica donde no aparecían y estaban confundidas y por poco se embarcan. A mí no me mira que yo estaba para Disney, pido. Sí, tú libraste, pero hubo otros que por poco se embarcan, los que no se pueden embarcar son ustedes. Ustedes no se pueden embarcar porque tenemos un programa para que usted se divierta, para que usted la pase de maravilla. Hoy usted tiene que compartir con nosotros porque la primera parte de este show, seguimos insistiendo arronte, no sé de qué se ríen realmente. No sé si realmente están felices porque hoy no tienen que dar la cara, pero hoy volvemos, insistimos y por supuesto probamos la condición intelectual. Ya no fuimos para arriba de la loma, ahora sí estamos arriba de la loma. La condición intelectual de nuestro elenco. Queremos saber el nivel cultural realmente de nuestro elenco. No, no vamos a preguntar. Me dice Carlos Cruz que limpie antes de presentar y voy a limpiar. Muchachas, vayan a calentar. Usted está en casa, por favor, quédese conmigo, quédese ahí para que juegue con nosotros porque yo sé que usted sí es un ganador. Ahora, lo que tengo es Coquito con Mortadilla. Mire, de las mujeres voy a llamar a Maile Gabeledo, una mujer. Voy a llamar a Rachel Cruz, excelente actriz también. Adelante, puede venir. Y por supuesto que voy a sumar a Jordamis, que esté con nosotros. Adelante, John. De los hombres, voy a llamar al percusionista del Canal 41 América TV, el señor Michel Nonato, que está aquí. Voy a llamar a Mijail Mulcahy, ya que no está... El equipo campeón. Y por supuesto quisiera llamar a otro actor. Quisiera tener otro actor para llamarlo, pero Carlos Cruz realmente me dijo, yo voy a mirar el juego desde fuera. Y pienso en qué actor... Todos conseguimos uno. Ni piensa. Ni piensa que lo juegamos, Aleluya. Usted se queda en casa con nosotros, juega, porque hoy vamos a apretar la tuerca. Aquí vamos, al set donde probamos el nivel intelectual de nuestro equipo. ¡Venga! ¡Vamos! De verdad que esto que están viendo aquí no tenía que estar ahora. Se pueden sentar, Maylen. Los asientos son para sentarse. Por supuesto, si están ahí, para algo es. Pero ustedes no tenían que estar aquí, pero gracias por estar. Realmente... Bueno, sí, sí, me dice la productora. ¿Quién te dijo que no tienen que estar? Sí tienen que estar. Lo que no tienen que estar es con los números. Pero ya están con los números, ya están con los números, ya están con los números. Entonces lo que quiero es que lo viren porque ningún equipo tiene ningún número. ¿Está bien? No hay nada. ¿De qué va este juego? Este juego realmente iba de una tarjeta que yo iba a tener aquí, pero le dije a mis productores, no la traigan, porque realmente yo estoy preparado. Quiero que usted, en casa, también esté preparado. Quiero que usted pueda, en 30 segundos, poner la cantidad de sinónimos mayor que pueda de una palabra. No son antónimos, son sinónimos. Ok. El primero... ¿A la sacura con pastellano? No. Sí, sí. Por favor, yo le aguanto los números. Escriba usted la palabra. Escribala ahí. Escribala. Escribala. Es huevo en español, ¿no? Sí, sí. Por favor, da bien. Escriba la palabra Mustio. M... Ay, Dios. Correcto. Mustio. 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 Sí, pero... Ahora necesito que lo escriba aquí. Mustio. Ahora cuando yo pida, realmente, ustedes, las dos lo escriben a la vez porque si no nos vamos a demorar mucho. Mustio, de este lado. Mustio. ¡Ay! 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 Rosy es una maravilla, realmente. Rosy, Rosy acaba con este momento mágico. Bien. Pues, quiero que le des a este plumón, quiero que se lo des y quiero que Michelle tenga este otro. Usted está jugando en casa ya y usted lleva ventaja. Hay un reloj, hay 30 segundos. Maylen. No, no, no puede. Ven, ven aquí. Ponte aquí. Y tiene que poner, cuando yo diga todavía, Michelle, cuando yo diga la mayor cantidad de sinónimos. El reloj empieza a correr. ¡Ya! ¡Dale, May! Cansada. Mustio. Opaco. ¡Cállate porque lo oía! ¡Ah! Ok. Tiene razón. Sigue corriendo. Pueden, pueden, pueden más. Pueden más. ¡Dale, May! ¡Ya! ¡Ya! Ok. ¿Cuántos tienes, Michelle? Tengo dos. ¡Dos! Mustio. ¿Cuál es el primero? Triste y apagado. Triste y apagado. Ajá. En este momento el Consejo Nacional de la Cátedra de la Lengua Española está deliberando realmente, me imagino, a mi coproductora mirando y diciendo, está bien, usted está bien. Ahora, le pido a ese equipo de producción que está ahí, que analice bien. Sí, 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 porque ahí hay algunos que no son sinónimos de Mustio. Porque sinónimo es puede que sí o puede que no, es sinónimo. ¿Quién te dijo eso? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Mira! Usted, usted está... ¡Yo me sé alguno! ¡Te lo vendo! ¡Te lo vendo, Mayley! ¡No! ¡Porque ella! ¡Te vendo tres que me sé! ¡Ella lo que analizó fue! ¡Sí! ¡No! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Ok, ni modo. ¡No, no, no! Olvida. Dice, el primero tuyo, ¿cuál es? ¡El cansado! ¡Cansado! ¡Opaco! Según donde veas, el Mustio. ¿El Mustio de qué? ¡De lo que miras! ¡De lo oscuro! ¡El Mustio! ¿Y qué más? ¡Oscuro! 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 ¡Marchito! ¡Pálido! ¡Pálido! ¡Perfecto! ¡Es sinónimo y oscuro! ¡Perfecto! Ok, ella tiene uno. ¡Opaco no! ¿Eh? ¡Oscuro tampoco! ¡Marchito sí! ¡Marchito sí! ¡Me están diciendo! ¡Y pálido no! ¡No! ¡Pálido no es sinónimo! ¡Señores! ¡Ah! ¡Me dice! ¡Me dice! ¡Ahora han entrado al diccionario! ¡Sí! ¡Pálido sí! ¡YES! ¡YES! Bueno, me dicen que no. ¡No! ¡No! ¡Me dicen que no! ¡Que realmente usted ha ganado! ¡Michel! ¡Usted tiene dos! ¡Y usted tiene tres! ¡Así que realmente el aplauso para las mujeres! ¡Punto! ¡Punto para las mujeres! ¡Pueden borrar! ¡Se ve Augustio! ¡Pueden borrar! ¡La palabra está en pantalla! ¡Y vamos a la segunda! ¡Me hace falta que las azafatas borren! ¡Borren la palabra y todo! ¡Segunda! ¡El concursante! ¡Mijail Mulcai! ¡Usted no! ¡Mijail Mulcai! ¡Mijail Mulcai! ¡Usted! ¡Usted! El que cogió Michel no es el otro. Pónganse al lado de la pizarra. Y la palabra es... ¡Inverbe! ¡No se vale! ¡No se vale poner nombre de ninguna persona! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Inverbe! ¡Inverbe! ¡Vamos! ¡Ponla! 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 ¡No! 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 ¡Ahí voy! ¡Para empezar a escribir! ¡El reloj empieza a correr! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí vamos! Inverbe. Sinónimo de la palabra Inverbe. Usted está en casa. Puede estar jugando con nosotros en este momento. Quizás usted también puede ser un ganador. Le repito. ¿Cuál es el número al que tiene que llamar? 305-592-4141. ¿Para qué? Para saber a qué hora realmente va a ser el programa de mañana. ¿Cuánto tiempo? ¡Ya! 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 ¡Inverbe! A ver... ¡Rachel! ¡Inverbe! ¡Sí! ¡El primero! ¡Mongo! ¡No le digas así! ¡No le digas así por no! ¡No le digas así! A ver... No, al Inverbe. Ok, Inverbe. ¿Qué más? ¿El otro? ¡No verde! ¡Inverbe! ¡No bebe! ¡No bebe! Ok. No bebe. Ok. ¿Cuál es el otro? Eh... ¡Que no tiene barba! ¡Ese sí! Eh... ¡Inverbe! ¡Que no bebe! ¡Ese sí! ¡Que no bebe! ¡No bebe! ¡Imbécil! Oye, pero lo has dicho... ¡El Inverbe! ¡E inmaduro! ¡E inmaduro! ¡E inverbe e inmaduro! Bueno, realmente me dice el equipo de producción mío, graduado en la Universidad de Los Sinónimos, que sí, que el único que aplica es Inmaduro. ¿El único? El único. Los que mandan me están diciendo eso. ¡Mijail! ¡Usted! ¡Que realmente! ¡Imbécil, no! ¡Imbécil! ¡Yo tengo que imbécil! ¡No puedo complicar esto! ¡No puede complicar nada! ¡Yo lo puedo completar con nombres! ¡No, no, no! ¡Ignorante! ¡Bruto! ¡Inculto! ¡Infabeto! Y analfabeto. ¡Escuchado por aquí como el ánimo mando dice Tampoco! ¡Ninguno! ¡Así que usted tiene cero! Y usted gana. ¡Uy! Esta palabra está en pantalla. DE VERDAD QUE LAS MUJERES... OÍGAME, VOY A DECIR ALGUNOS SINÓNIMOS DE LOS QUE USTED ESTÁ LEYENDO. INVERBE. INVERBE, POR EJEMPLO, PUEDE SER ADOLESCENTE, PUEDE DECIR JOVEN, MOZO, LAMPÍN. POR ESO NO BARBA, POR ESO NO BARBA ES CORRECTO. POR ESO NO BARBA ES CORRECTO. SI ES LAMPÍNO NO TIENE BARBA. Y SI NO TIENE BARBA, RACHEL GANÓ. NO SIEMPRE GANAS. UNA PREGUNTA, UNA PREGUNTA, EL INVERBE, EL INVERBE, ES CON V O CON V, TE PREGUNTO A TI. PORLO PARA EL LUNES. VAMOS A LA PALABRA SUYA. UDTE ESTÁ JUGANDO EN CASA CON NOSOTROS TAMBIÉN, UDTE PUEDE GANAR UN PREMIO, EL DE SER FELIZ. Y EN ESTE MOMENTO A LAS 7.11 DE LA NOCHE, AQUÍ VA. LA PALABRA ES VEMENTE, VEMENTE, VEMENTE. Sí, VEMENTE NO. ¿Pero TINES H? LA QUE YO SUSPENDÍ FUER MATEMÁTICA, NO ESPAÑOL. VAMOS VEMENTE, QUIEN MANDÓ ESCRIBIR. ¿QIEN MANDÓ ESCRIBIR? ES SOLO LA PALABRA. LA PALABRA. Y DICE, PARA EMPEZAR A PONER SINÓNIMOS, UDTE EN CASA TAMBIÉN, EL RELOJ COSÉ… ESPÉRENSE, ESPERENSE QUE LA… QUE LA… VEMENTE. ¡VEMENTE! VOY, VOY. ESO QUE VIERON REALMENTE ES EL PELO DE UNA BAILARINA. NO ES QUE HAYA COGIDO CANDELA EL ESTUDIO. ELLAS ESTÁN CONTENTAS, ESTÁN JUGANDO. Y LO QUE SEPARÓ FUE NUESTRA PELI ROJA, QUE REALMENTE FUE A BUSCAR UN DICCIONARIO EN ESTE MOMENTO. UNA MUJER INCREÍBLE. BUENO, VOY A LO QUE VOY. VEHEMENTE PARA EMPEZAR A RODAR EL RELOJ, YA. AQUÍ VAMOS. SE ESTÁN JUGANDO. MIREN EN ESTE MOMENTO COMO SE AYUDAN LOS EQUIPOS. EL EQUIPO DE LOS HOMBRES CONFIA. NO, PREFERIMOS NO CONFIAMOS, CONFIAMOS EN EL. REALMENTE... QUEREMOS SALVAR RESPONSABILIDAD. SÍ, SÍ, SÍ. ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO? VEHEMENTE. VA BIEN, DALE QUE VA BIEN. YA, 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 YA. PERO YA ESPEZÓ A PONER. YA, YA, YA. ESPERATE UN SEGUNDO. VA BIEN, VA BIEN. EXPLICA, EXPLICA ESTO. TIENEN QUE EXPLICAR ESTO. SILENCIO, POR FAVOR. ¿QUÉ ES ESTO? NOSOTROS ESTUDIAMOS LO QUE ES LA... LA... VELEN IMÁGENES. ¿CÓMO? VELEN IMÁGENES. VELEN IMÁGENES. A VER, ¿QUÉ COSA ES? VAMOS. SI YO VEO LA MENTE... ¿QUÉ TIENE EL AHÍ? LA MENTE. YO VEO LA... VEHEMENTE. VEO LA MENTE. SÍ. Y PARA SER UNA CASA DEL CAPO Y QUÉ SER TREMENDA MENTE. SÍ. ESTO CON CUATRO TABLAS Y CUATRO... SEÑORES ACABAN DE GANAR LAS MUJERES. EL EQUIPO... NO, 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 NO. SON LAS MUJERES LAS GANADORAS. EL INTELECTO EN ESTE PROGRAMA. ESTO ES POR PUNTOS. ESTO CLARO QUE ES POR PUNTOS. ELLAS TIENEN DOS PUNTOS. SÍ. NOSOTROS SOMOS TRES PUNTOS, VEJAMOS. TRES PUNTOS. UN COCHE COMERCIAL. ANDA, ESTÁ BUENO YA. MENTIRA QUE SON TRES PUNTOS. SON TRES ANIMALES. NOS VAMOS A UN COCHE COMERCIAL. Y ESTAMOS DE REGRESO EN EL HAPPY AWARD. YA REGRESAMOS.